Estamos en la Feria Internacional del Libro. Tenemos acá a nuestro icónico Cristian Rivero. Ahora presentador del libro, lo cual me enorgullece. El primer libro que he presentado en mi historia es el de Romina. Exacto, es que es Romina Castro. ¿Cómo ha visto usted la gran cogida, la afluencia del público acerca de tu magistral obra? La gente ya está comprando. No, se llenó. En verdad me encantó. La gente ya está comprando libros. Ahorita me estoy yendo, de hecho, a firmar. Y nada, me encanta que cada vez más personas quieran hablar de ese tema que sea importante y necesario. En una palabra, resúmelo para nuestros fieles seguidores que justamente hoy estamos cumpliendo el programa de Gata Chaua. Cada vez que me entrevista siempre cumples. Hay una diversa, algo cumples. Sí, pues, es verdad. De periodista, de programa, de conferencia. Siempre cumples algo. Ya se viene también la escuela, pero vamos a hablar de... En una palabra, dime, por favor. Por ese cariño, ese mensaje de tu obra. En una palabra. ¿Cómo lo definirías en una palabra? Educar. Yo me metí nada. Gracias, sí. No, sí. Pucha, en una palabra, sí. ¿Cómo ocupar? Educar. Es que sí, es así. Educar con responsabilidad. Ahí agrego dos más. ¿Cuánto tiempo te ha tocado para poder procesar y lanzar tu hijito, no? Seis a ocho meses. Sí. Fuentes, investigación. Sí, claro, todo está ahí. Obviamente, todo es con fuentes, todos con investigación y también, bueno, mis propios estudios. Pero también ahí está todo lo que he investigado. En la última parte están todas las fuentes. Romina, se acaba la feria ya. ¿Y cómo la gente se puede adquirir tu libro? Mi libro está en todas las librerías. Está en Crisol, está en Níbero, que son las principales del país. Y la pueden encontrar digital también. Cristina, ¿y tú cómo sientes la feria? Yo próximamente voy a sacar un libro también. Es interesante. Yo la voy a presentar. Ahí está, claro. Pero tu vivencia, pues, ¿no? ¿Qué vivencias? ¿De mi sexualidad? ¿Tú vivencias? No, esa ya hay terapia con la doctora Romina. Yo ya converso con mis cosas ya. Ok, ya para finalizar, vamos, por favor, a anunciar algo interesante que la gente aún está a tiempo para que vengan acá a la feria. Por favor, que vengan acá a la feria del libro, aún están a tiempo, hasta el 6, aprovechen este libro, que es una guía esencial para educar sexualmente con responsabilidad. Hoy Romina está firmando libros, no sé si de acá al 6 vuelves a venir a firmar. No, ya no. ¿Por qué no rompe la ilusión? Cuando dice, puede ser, tal vez, déjame ver, quizás. Y ahora, perdóname, ¿y ahora cómo lo digo? No sé hasta algunas palabras. Y ahora, ¿cómo se lo digo? Es un manual, una guía para todos los padres que quieran empezar a educar sexualmente a sus hijos. Muchas gracias, buena vida para usted. Gracias, Cristian. Patito, enviéndole una leída rápida también, para que veas cómo te han educado. ¿No? Rápido. Pero voy a comprarla. Ah, eso, ya vamos a comprar. Aquí colaboramos. Gracias.